No me digas, mezclaste los poderes por accidente, otra vez, no, esta vez fue a propósito, que a propósito, quiero que me despidan, estoy muy seguro de que tú ya estabas despedido, ah bueno, menos mal porque esta vez mezclé un montón de poderes por todos lados, ah, ay, no Ah, mi columna, hey, que te pasa viejo, haz de un lado erizo, el trofeo es mío, de que trofeo hablas, ah, otra cosecha exitosa, no puedo imaginarme nada más relajante en la vida que hacer esto, ay virgencita por favor ayúdanos, que tipo de fertilizante compraste eh